Gracias, qué gusto saludarles. Representación de Libertad y Refundación, bases, colectivos y hoy se suma personal de los centros de salud a esta acción de protesta que ellos mantienen en las afueras. Cabe mencionar que ha amanecido también blindado de agentes de seguridad preventiva y antimotines, pero ellos dicen que únicamente están haciendo acompañamiento. Don Melvin y Don Elmer, un gusto saludarles. ¿Qué compete hoy a la protesta? ¿Quiénes más se suman? Buenos días. Pues se suman casi todos los colectivos de toda la capital, ¿verdad? Todo el grupo de personas que acompañan esta marcha, esta convocatoria. ¿Cuáles siguen siendo los factores de esta lucha que ustedes tienen o de esta protesta aquí en las afueras de la Secretaría? Bueno, primeramente nosotros estamos peleando porque le paguen a los de contrato, que son 400 de la Metropolitana de Salud y 200 del Hospital Cardiopulmonar del Tora. Pero no es culpa de la Secretaría ni de las autoridades de salud, porque nosotros estamos esperando. Si Tramedis, como hubo despidos, como se le ha hecho en cualquier gobierno, los despidos, porque toda la vida ha sido político. Muchas gracias. Es la petición de los representantes de Libertad y Refundación aquí en las afueras de la Secretaría de Salud este día. Cabe mencionar que no se ha interrumpido el acceso a las personas. La puerta está abierta y están laborando con normalidad. Y hasta el momento, pues en horas de la mañana, desde que ellos vinieron, está completamente pacífica. Qué gusto saludarles. Buen día. Feliz martes.